Está con nosotros el fiscal regional de O'Higgins y perseguidor en este programa, don Emiliano Arias. Hola Rafa, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás fiscal? ¿Qué tal? Pablo, ¿qué tal? Bien, pues, oiga, tenemos el tema de las carreteras, los camineros amenazando con un paro a propósito del homicidio de dos personas ahí en una zona, de dos agricultores, ¿no? En una zona cercana a una carretera. Ya habíamos tenido un reclamo por seguridad en la zona norte por parte de los transportistas que hicieron una movilización. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuál es la situación que tenemos hoy día en cuanto a seguridad en carretera perseguidor? Bueno, Chile es un país tremendamente largo, pero, a ver, en relación a lo que pasó en O'Higgins, un delito cometido en contexto de criminalidad organizado, o sea, sin duda, ¿no? No es la anterior que vivíamos. En este caso, dos homicidios consumados y un homicidio frustrado, que es como van a ser formalizados el día de mañana, por cuanto todos los autores materiales fueron detenidos. Continúa así, evidentemente, la investigación para establecer otro nexo. En consecuencia, ese hecho ya es muy grave, digamos, muy grave, de que delitos cometidos en contexto de criminalidad organizada se estén manifestando ya en muchas de sus formas. Este tipo, ¿cuál es la característica especial de este tipo de delitos en este caso? Que fue que a los delincuentes nada les importó haber logrado su objetivo y mataron igual a las víctimas. Eso no era tan común. Eso significa cometo el delito y mato a los testigos. Sí, es que van a matar, Rafa. La verdad que, fíjate que, como te digo, en lo que hemos hablado antes, estas personas ni siquiera usan capucha, porque de verdad que tienen como una capucha natural al ser sujetos ilegales. Están todos con situación irregular, salvo uno que, claro, ya había pasado por un sistema de justicia penal chileno, pero te digo, yo creo que ni siquiera tienen ese razonamiento. Es una criminalidad bastante particular. Van a matar, matan. Matan a todo el que se les cruza en el camino, en este caso, no obstante haber logrado su objetivo el robo. Entonces, sí, marca un nuevo tipo de delito que ya estamos viendo y está asociado a la criminalidad organizada, en este caso, sin duda. A ver, y acá, bueno, las peticiones que hay son, o la exigencia más bien, porque hay como un ultimátum, ¿no?, por parte de los transportistas, tiene que ver con algo que hemos, bueno, conversado varias veces, ¿no? La necesidad de instalar militares, de establecer una, digamos, una excepción constitucional. A ver, ¿esto ayudaría al tema del control de los caminos, de las carreteras, en este caso? Porque, bueno, se pide ya para los terminales buses, para, digamos, para las ciudades, para las carreteras. ¿Tenemos la capacidad de responder a todo eso? Mira, a ver, en teoría, mientras más restringimos las libertades nuestras de las personas, aumenta, evidentemente, la seguridad. Esa teoría se ve corroborada ahora por lo que vivimos, por ejemplo, en pandemia. Las restricciones de libertad fueron máximas, estábamos casi todos encerrados, casi todo el día, muchas veces, y, evidentemente, disminuyeron los delitos. No hay duda de eso. También la práctica ha demostrado, por ejemplo, que los estados de excepción constitucional y que existen militares, por ejemplo, en la macrozona sur, que es la sociedad al conflicto, que es el conflicto en esa zona típico, también ha disminuido. En consecuencia, lo que dice la teoría de que aún se restringen más las libertades, aumenta la seguridad, por cierto. El asunto es si estamos dispuestos a restringir nuestras libertades versus el estado que no encontramos de criminalidad. Creo que lo claro es que un estado de excepción nacional, que nadie ha pedido, digamos, por cierto, nacional, no se justifica. Pero sí se justifica, en este caso, tomar ciertas medidas que son las que se están anunciando desde una perspectiva que podría ser la correcta. Por ejemplo, la que hemos hablado anteriormente, que son este tema de la policía frontera. Por ejemplo, es absolutamente necesario, porque, como te digo, toda la semana como que aparece una idea. Yo me acuerdo, la semana pasada estaba en boga en el tema de la policía frontera y la debilidad o ausencia de control de la frontera. Ya, listo, pasó la policía frontera. Ahora estamos, no, ahora ya pasamos a una policía militar en la región metropolitana, instalada. Como te digo, sería bueno unificar ciertas iniciativas legislativas que son valiosas y potenciales. Pero hay un aspecto que podemos hacer incluso sin unificación legislativa, que carabineros de investigaciones realicen únicamente funciones de investigación penal. Fíjate que el otro día hablaba con el subdirector de la PDI y me hablaba de la cantidad de trámites detenidos por pensión de alimentos, de órdenes de detenciones o instrucciones que le dan los juzgados policías locales, que no son propias de una policía investigativa, ni menos de carabineros. En consecuencia, podríamos precisamente, esa carga, ya sin tanta ley, solo esa carga, liberándola a los policías, liberándola a los policías que realicen funciones de investigación penal. Yo, como te digo, también no veo como una mala cosa el tema de los policías de frontera, porque en general siempre es bueno copiar lo que ya existe y perfeccionarlo y hacerlo más mal a la chilena conforme a nuestra realidad. Como te digo, en consecuencia, a favor de esas iniciativas que han demostrado ser útiles y especializando sectores de la policía en ciertas áreas, me parece útil. Innovar demasiado como policías militares para la realización de control de orden público en regiones, en la región metropolitana, por ejemplo, en lo urbano, no me parece adecuado, por cuanto no hay una experiencia real en otros países. Ahora, vuelvo al punto del despliegue de fuerzas militares. Hablando con el ex subsecretario Felipe Arboe, me decía que la experiencia demuestra que es mala idea. Que básicamente lo que demostró Colombia y México es la politización y la corrupción de las fuerzas armadas cuando se las inmiscuye en este tipo de situaciones. Que además, dijo, trae como un efecto colateral que es que cuando los gobiernos se dan cuenta de que cometieron un error, se retiran y dejan a los delincuentes con armamento pesado. Sí, bueno, yo tenía la oportunidad de conversar con él también muchas veces en el tema de seguridad. Él sabe bastante de seguridad, lo reconozco, pero no creo que sea el caso chileno. Fíjate que, y eso nos lleva a un punto que es el momento en que se toman las medidas. Claro, si yo tomo esas medidas cuando ya existen organizaciones criminales como son los carteles, que realmente dominan zonas geográficas y que ya han corrompido a las policías territoriales, claro que es mala idea. Pero si yo enfrento ahora cuando aún, aún estamos, mira, fíjate que estamos en el tema en Chile, creo, estamos en el tema del control territorial por parte de una organización criminal. Organización criminal que, a diferencia de la que existe en otros países, no se dedica en Chile a producir droga. No podemos compararnos con realidades colombianas en su momento, en los años 90, ni menos con realidades como la mexicana, que ya habiendo permeado el policía territorial, luego llegó el policía militar y hizo lo mismo que hacía con los otros. En este caso, fíjate que hay antecedentes bastante interesantes, sobre todo en investigaciones del norte de Chile, en que hablan las organizaciones criminales, y ya está, esto es en el video y en escucha, que lo dificultoso que ha sido permear a los policías territoriales en Chile. Entonces, no es lo mismo. Y siempre es mejor intervenir en esta etapa. Ya después es demasiado tarde, porque es propia la criminal organizada. O sea, aquí no hay que tener una bola de cristal para saber que lo próximo que viene, y que vamos a empezar a ver, ya estamos viendo todos los síntomas, todas las puntas del áncer, los muertos, las carreteras, que es propio del control territorial. Lo próximo que vamos a ver son fenómenos de corrupción policial y municipal. Eso es inevitable, según usted. Sí, inevitable. Fíjate que, porque además, afortunadamente, hace tiempo que hablamos en la radio, casi que todo lo que hemos ido diciendo se ha ido produciendo. Se ha ido produciendo, si te fijas, ha sido así. Pero, ¿hay avances? Es decir, ¿usted diría que hay alguna señal, alguna punta de un iceberg, de que hay, digamos, de que se avanza en el control de las organizaciones criminales? Sí, sí, fíjate que han habido bastantes avances. A ver, vamos a los avances o la redacción de las autoridades públicas, las democráticas, por ejemplo, el legislativo o la propia del primer ministerio público. ¿Qué pasa? Han habido, como lo hemos dicho, un sinnúmero de leyes y ya tenemos, por ejemplo, ya estamos a puertas de que existe una fiscalía supraterritorial. Ya, por mientras seguimos, y eso es bastante relevante, falta, espero que durante el primer semestre, el próximo año ya podamos tener, que sea una realidad operativa la fiscalía supraterritorial, porque ahí estamos como todos de acuerdo, y es un avance significativo para el control de este tipo de criminalidad. A ver, mira, aunque parezca, aunque parezca que no tiene importancia, pero el hecho de que aún nos sigamos sorprendiendo de los hechos que nos están ocurriendo es precisamente también un buen síntoma. También, fíjate que, y que investiguemos todos los delitos, fíjate que también de antecedentes de las investigaciones que existen en el territorio nacional, que llegan los fiscales, también es algo que provoca mucha extrañeza como a la propia organización de que nosotros investigamos también cuando se matan entre ellos, fíjate. Entonces, parece que este país es distinto, ¿cierto? Chile es distinto, no es como los otros. Las organizaciones criminales aún no han adquirido tal poder como para corromper a la generalidad. En consecuencia, si se van a tomar medidas, se tienen que tomar ahora. Debemos hablar seriamente de quizás algunas modificaciones que se deben hacer a Carabineros, una separación interna en Carabineros de investigación y Carabineros de prevención para potenciar aún más. Pero Carabineros tienen muy buenas unidades de investigación criminal, pero son pequeñas, porque fundamentalmente totalidades de prevención. La PDI también está quedando con poco personal. Necesitamos más profesionales y que se profesionalicen aún más, porque por muy fiscalía superterritorial compuesto por solo superfiscales, por ejemplo, no vamos a sacar nada si no tenemos policías especializadas para trabajar con esa fiscalía. Fíjala, pero todo esto, todas estas cosas que se hacen, que empiezan a hacerse, y que claro, todavía necesitan tiempo, pero sumado a otra, uno debiera suponer que tienen que llevar a que las organizaciones, a que el mundo criminal se inhiba en cierto punto de sus acciones. Y lo que vemos, aparentemente, lo que observamos es que no es aquello, o sea, que no lo vemos inhibido precisamente, o me equivoco y sí se ven algunas señales de aquello. Sí, mira, están en control, hay señales que son, veanme una primera señal, por ejemplo, y afortunadamente los vamos viendo cada día, porque han sido cubiertos también los aciertos investigativos por los medios de comunicación, estas casas, cunas que le dicen ellos, estas casas de seguridad donde tienen a los secuestrados, han habido detenidos, por ejemplo, en O'Higgins hemos tenido dos secuestros, y en ambos secuestros ya llevamos más de 10 detenidos. Los cuatro, la reacción policial inmediata, en el caso del homicidio de los carabineros, cuatro detenidos, y continuamos con la investigación. Lo que falta es el ente centralizado, por eso esperemos que se le dé urgencia para poder hacer aquello, y deberíamos estar trabajando ya en la creación de equipos especializados de policías para que trabajen con esas fiscalías, porque si no, vamos a tener la mitad, no es posible. ¿Cuántos fiscales tenemos hoy y cuántos se necesitan? A ver, el plan de fortalecimiento debería aumentar la dotación en un 40% creo que está pensado, para las fiscalías territoriales, yo creo que por ahí podría estar bien, y la fiscalía súper territorial va a estar compuesta por 35 fiscales, o unos pocos más, dependiendo de cómo vaya el trámite legislativo, ojalá que sean más, porque igual eso es poco. Bueno, y como pregunté, preguntándome a un fiscal, sí, siempre se necesitan más fiscales, pero con lo que sale del plan de fortalecimiento, que espero se apruebe el próximo año, y que no se nos dé tan parcializado año tras año, porque estamos en una situación excepcional de urgencia, más la fiscalía súper territorial, más el muy interesante trabajo que está haciendo la Fiscalía Nacional en Inteligencia Artificial y Análisis Masivo de Investigaciones de Datos, yo creo que sí podemos controlar lo que está ocurriendo. Bien, el perseguidor Emiliano Arias, cada semana ilustrándonos sobre los temas que están en la contingencia, que son, bueno, súper, súper relevantes, pero con una perspectiva un poquito más amplia y de largo plazo. Ojalá que en algún momento podamos comentar noticias un poco mejores, fiscal. Conmigo es súper difícil. Sí, porque yo creo que usted igual plantea una perspectiva optimista, pese a todo. Sí, sí, es verdad. Así que eso yo creo que también es interesante. Es interesante, pero digo, ojalá que veamos algunos resultados, digamos, en un plazo no tan largo, ¿no? Sí. Tratemos de ser optimistas. Gracias, Emiliano. Muchas gracias. Un abrazo.